El Fondo para la Protección del Agua de Quito es un fondo patrimonial destinado al cuidado del agua y es un fondo pionero, se inició hace 11 años y ahora tiene unas réplicas en Colombia, en Perú, en República Dominicana y su éxito se ha debido básicamente a la simplicidad del fondo. Todos los usuarios del agua, o casi todos, están contribuyendo al cuidado del recurso, al cuidado de las fuentes de agua y para hacer eso destinan un porcentaje de sus tarifas por la prestación del servicio para ese cuidado. Es una idea extremadamente simple que facilita cuidar las fuentes de agua, cuidar el agua en calidad, en cantidad y el acceso al agua. Hay una retribución y hay una relación fuerte entre la ciudad y el campo sabiendo que en el caso de Ecuador casi el 70% de la población está sentada en la ciudad, en este caso en Quito, en la capital, y esa población destina parte de sus pagos por la planilla de agua, por la planilla de electricidad, al cuidado de las fuentes. El fondo inició en el año 2000, del 2000 al 2004, fue una cuenta de un banco, es un fondo creciente, y en el 2004 comenzó a hacer intervenciones. Yo dirijo el fondo, les podría contar que el 80% del presupuesto del fondo se destina a programas y un 20% a proyectos. Proyectos entendidos como intervenciones con comienzo y con final y programas como intervenciones continuas en el tiempo. Entonces tenemos un programa de gestión del agua, un programa de restauración de la cobertura vegetal, un programa de comunicación, un programa de educación ambiental, un programa de guardaparques comunitarios que están trabajando en las áreas protegidas que rodean a Quito, y esos programas a su vez están fuertemente vinculados con la comunidad, que probablemente es el éxito de los mismos. Bueno, de hecho se está implementando, como decía yo, hay el fondo de agua de Bogotá, el fondo de agua de Cali, el fondo de agua de Lima, están en proceso algunos fondos en México, en Guatemala, en Brasil, que son réplicas del mecanismo financiero que es el FONAG. Cada fondo es distinto, cada realidad es distinta, lo que es importante destacar es la idea mismo, el concepto, que es que parte de lo que uno paga por el servicio de agua potable o por el servicio de hidroelectricidad vaya destinado a la protección de la fuente, a la protección del recurso mismo. Bueno, esta conferencia me ha ayudado a tener una idea más global de las mismas situaciones y de otras temáticas referidas al cuidado del agua, a la gestión misma del recurso, y claro, me ha dado la oportunidad inmensa de mostrar la experiencia que estamos viviendo. ¡Gracias!